Y ahora sí Ya presentes hoy Que ahorita vamos a ver todos los alumnos con nombres en las canciones Comparito para que salgan chingones esta noche Por aquí no está, por ahí más Ahí están para, dice Galácticos y galácticas del sabor como chingano Para, dice, aguanten un poquito Nos mandamos con las cumbias Vamos con la música sabrosa Hoy queremos empezar con la música sabrosa Esta noche queremos decirles que vamos a empezar con una cumbia Para la gente cumbia mera Que hoy nos está acompañando un chingo de cámaras Muchas gracias por su presencia Para el barrio Sonidero ¿Quién más está por ahí? Ahí está en Dimensión, mi camarito Y toda la banda que está filmando en esta pieza Amenazándonos con esta melodía Vamos a empezar a bailar ¡Suena! ¡Ay no más como dice! Y que vengan las mandas perronas ¡Venga la música! Esta noche Y todos, todos, todos Sol, 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 sol ¡Se va a bailar! ¡Suena! Llegó la manta chingona Dice Alejandro Milés Una victoria en contra de la victoria Dice Una moneda Corto Esparso Una corona por nueve ренal ¡Felicinale! En tu 29 aniversario Mira nomás como te luces Llegaron tus chamacos Los tramanos de la rumba Échale el sabor Y se vengan por agüesos Nomos, Asper Yoyi, Smokey Mario Ortiz Para la bíblia empeñita Este es Bon Bizar Cercito Junior Ana Cortés Rosita Ramírez Alex Jalei, La Pame Alex Estrella Meli, Jerry Solo Tremendo de la rumba Los peligrosos de la cumbia Niño Leipa, mi chamaco Javier Son de Sniper Tony Boy Jaino Porro Cruz Ok Fantástico Kizzy Zumba Son Tertuna Tolita en Lagrimitas Sabino Pérez Relamba con Jefi Alex Chiqui Junior Chacal Miguel Guerreno Infamosos del barrio Todos mis chamacos Soy Échale para Daisy Ana Daisy Y Galeano Mis chamacos Bienvenidos Soy El Chino Junior Suena Ahí Cardano Sponever El Diablo Y el Mini Lomo Greña Chino Colorado Como bien parecido Agur y Chumi Esmor y Lágrimas Chondo y el Ñamble presentes hoy Bertín Reyes El Infamoso Martín ¿Cómo dice? Para mis chamacos somos ahí de seis Baila Goza Baila Goza Goza Baila Pongos Somos pocos pero miles Los Pelegros de la cumbia Ya nos reportamos hoy El Patrón Niño Leyva Ahí Y se llegó toda la organización Más sobresaliente de México USA Infamosos del Mario Axelito Chido Junior Smiley 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 Y para el Smoke Siempre recordamos Para el Smoke O te quiero que se encuentre hoy Bueno recordamos Estamos En noche para Roces de Luz En México Vine a Brooklyn Infamosos del Mario Siempre representaré Dice venga para Para el Infamosos Smiley Ote y Tasmania Matriz Quintana Jordan Gasparín Yo-Yo Chido Junior Venga para el Smiley El Infamoso Smoke Hasta el Cielo Siempre siguiendo la huella Cholos 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 a bailar Las noches de Frens La familia Vamos a cinco Muy placentes hoy Luis Reyes Ahí Tomó Tomati Peligroso Puro 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 peligroso Goza 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 Andy López Esa coqueta Esa Andrea Y aquelino Luna Oh chiqui Yesenia Zorano Laurita Flores Lizbeth Hernández Jenny Elizabeth Ramírez Vengan por Nubo Flores Yanny Torres Un más chiqui Junior Cholito Pasabino Férez Lágrimas Son ternura Miquel Lágrimas Miquel Chacal S.M.S. Todos bien Gracias hoy Y regresamos Dice Apaguen las luces Que tengo un perro Madre Llegó una mensación O más sobre salirme Los infamosos del barrio El chino Junior Axelito Esmael 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 Llegándome Llegándome Chamán Con las nueve Maquenas Esa noche Con nosotros Hay nada más Como dice Venga para Fabiancita Records La de Lisette La de Deiner Marianita Menos La famosa Nani Toñita Protección Para Casper Records Fan Son Panser Maggi Records Y La Chacalosa Baila Baila Como la hace para Oscar 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 Se más Bien Agradecemos Esa noche